Desde el 23 de junio al 1 de julio tendrá lugar en Donosti la Semana Europea del Arte de la Colaboración, un encuentro en el que vamos a juntar a profesionales y practicantes de todo tipo de metodologías relacionadas con la gestión de los grupos en las nuevas organizaciones del siglo XXI. Tendremos un primer fin de semana de cursos, de cursos largos, de cursos de 20 horas en las que cada persona se va a ir trabajando una temática en intensidad durante todo el fin de semana. Tenemos al menos ocho cursos simultáneos y posteriormente en la Universidad del País Vasco dentro de los cursos de verano tendremos un congreso por un lado, tendremos talleres prácticos y tendremos todo tipo de presentaciones de muchas organizaciones europeas y nacionales y locales que van a presentar cuáles han sido sus experiencias en el ámbito de la colaboración. Vamos a trabajar en todas las escalas del ser humano desde el ámbito de los grupos a nivel pequeño hasta el ámbito de las organizaciones, como las organizaciones se pueden crear de forma más colaborativa y participativa. También vamos a trabajar en el ámbito de las ciudades, como podemos hacer ciudades colaborativas, ciudades en las que los ciudadanos se organizan de una forma más participativa y por último también vamos a tocar el ámbito de la participación a nivel global porque hay retos que requieren de, como el cambio climático o muchísimas nuevas realidades que estamos viviendo que requieren que a nivel planetario nos organicemos de una forma diferente. Este encuentro va a tener una parte enfocada al público general, a cualquier persona que quiera informarse cómo están avanzando las tecnologías más innovadoras a nivel social y a la vez va simultáneamente va a ser un encuentro de profesionales, de personas que están practicando estas metodologías en muchos distintos ámbitos, en el primer fin de semana con una intención más de colaboración a nivel individual y durante toda la semana va a ser un encuentro de metodologías, un encuentro que hemos llamado como de tribus de los practicantes, las comunidades de práctica de estas metodologías para ver cómo pueden colaborar entre ellas para crear nuevas sinergias y aprender unas de otras. Estamos encantados de que asistan, tenemos un par de días en los que es completamente abierto al público y gratuito para que todo el mundo pueda por lo menos acercarse, toda la gente local pueda acercarse a descubrir un poco y a tomar contacto con qué es lo que está sucediendo. Hay entradas de todo tipo, tanto para el congreso completo como incluso para venir un solo día, así que estáis todas invitadas. ¡Gracias!